¡Ahora, plebe! ¡Ahora, plebe! ¡Ahora, plebe! Cuando me iré a pelear a un oso con una garza morena Hay bocado más ardroso que el de la mujer ajena Música Ahí le va pa' los bailadores esta bonita rolona El saludo pa' los plebes que andan y bailan dos de sola Música 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 Música